Música 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 Amaneci bien, todavía llevo conmigo el aroma de tu piel, cuando te hice mi mujer, en el lugar aquel, que esté loco contigo y quiero volverte a ver, contigo me sentí bien. Amaneci bien, todavía llevo conmigo el aroma de tu piel, cuando te hice mi mujer, en el lugar aquel, que esté loco contigo, wow, sé que pronto va a decir que yo estoy desde enamorado. Veo a tus amigas, ve la disco y ya le he preguntado, qué fue de tu vida, que no te he visto por ningún lado. Ya, no me agrego a negar que tú me haces falta. Uno siempre es el último en darse cuenta, que ya no es lo que aparenta, pensar que el principio todo era parte de mi pasatiempo, y ahora necesito sentir tu aliento, todo pasó tan de momento, que solo ahora me queda esperarte cantando. Contigo me sentí bien, amaneci bien, todavía llevo conmigo el aroma de tu piel, donde te hice mi mujer, en el lugar aquel, que esté loco contigo y quiero volverte a ver, contigo me sentí bien, amaneci bien, todavía llevo conmigo el aroma de tu piel, donde te hice mi mujer, en el lugar aquel, que esté loco contigo y quiero volverte a ver. Mami quédate conmigo, mami duerme conmigo, mami quédate conmigo, mami duerme conmigo, mami duerme conmigo, mami tus ojos me celan, donde hubo fuego se lisa quedan, mami sé que me deseas, donde hubo fuego se lisa quedan, mami tus ojos me celan, donde hubo fuego se lisa quedan. Y hablando claro, mami, ¿qué te ha besado mejor que yo? ¿Quién me ha acariciado ese cuerpo mejor que yo? Por más que lo niegues, mami, tú sabes que no, recuerdas en las noches las veces que te hice mía, tú mismo al oído me decías que eras mía, por más que lo niegues todos saben que eres mía, tú sabes que yo te quiero y tú me quieres todavía. Aunque sientas que no estoy contigo, ya estás sola, sabes que voy hasta abajo y por ti voy a toa, ándate conmigo, mami chula, te aseguro que te voy a dar duro, duro, mami bien duro. Mami, sé que me deseas, donde hubo fuego se lisa quedan, mami tus ojos me celan, donde hubo fuego se lisa quedan. Mami, sé que me deseas, donde hubo fuego se lisa quedan, mami tus ojos me celan, donde hubo fuego se lisa quedan. Piensas en mí, siempre, y sé lo que tú sientes, yo pienso en ti, siempre, y sé que estás pendiente, piensas en mí, siempre, y sé lo que tú sientes, yo pienso en ti. Mami, yo sé que a ti te gusta, DJ Fanny. Pájame, 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 pájame. Por más de 17,000, pájame, 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 pájame. Esta noche está en que arroba, rampleteo, Pájame, pánate a la vaina y por más de un tripeo, a la cámara en casa se ve bureo. La noche está pa' rompar tu pelea, tú tienes loco a copo como menea El chorillo se asoró por como tu perrea, y me mandaron a llamar porque el don se ranquea Ma' yo ser claro y yo no titubeo, contigo no reparo y no te fantameo A tu gato que suspende el escalceo, que ando por la lucha con tu deseo Andan estos lilos gatos en el patrulleo, si los activo va a haber tiroteo Que suspenda la mirajera y el fantameo, vamos a terminar a contar con goleo Esta noche está de claro pa' rampleteo, pa' de cantar los maones con el guayeteo Pa' fumar hasta mañana y por mal un tripeo, pa' de acampar el cazapá se vebureo Esta noche está de claro pa' rampleteo, pa' de cantar los maones con el guayeteo Pa' fumar hasta mañana y por mal un tripeo, pa' de acampar el cazapá se vebureo Mami, quiero esta noche estar contigo Mami, quiero saber si tú quieres contigo Ma' tú querías que yo te cantara, que te hablara, mi tiempo te dedicara Que me emocionara, que tratara bien un juego y de ti me ocupara Wey, aquí estoy mirándote a la cara, diciéndote que me gustas y hablando la clara Te roba el show donde quiera que te para, yo quisiera la teína, pero Sofía Vergara Y si yo fuera Suzuki, tú fueras Vitara, si fuera Marc Anthony, fueras mi Dayanara Si fuera Evita, yo fuera tu Che Guevara, pero si yo fuera León, no te fueras Chitara Tú te enamoraras, cuando en la cama, como media te mirara Yo te haría un par de cosas si tú te dejaras Mami, no le cojas miedo, póntelo en la cara Mami, para esta noche estar contigo Mami, quiero saber si tú querés contigo A mí, quiero saber si tú quieres conmigo En la disco te veo bailar, tu cuerpo quiero tocar Tú me provocas como un beso en la boca, rojo tu cuerpo y me pide más Ya no la puedo aguantar, tu cuerpo quiero probar Deboraste la cama hasta por la mañana, sentí tu cuerpo que me pone mal Muévete mamita que me vuelve loco, quítate la ropa pero poco a poco Te quiero desnudar, tu cuerpo acariciar, vamos para la cama que te voy a robar Muévete mamita que me pone crazy, súbete la falda que llego tu papi Te voy a excitar una noche más, conocerás un mundo que no vas a olvidar Muévelo, 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 muévelo 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 Corrala, fégala de una aquí en la país, sóbala Si te piche entonces socio déjala Que ella, ella mismo viene, la toca la tiene, contigo se viene Corrala, fégala de una aquí en la país, sóbala Si te picho, entonces socio, déjala Ella, ella mismo viene, la toca, la tiene contigo Ninguna, que se menea como tú Ninguna, que me salte igual que tú Ninguna, que se vista como tú Que se perfume como tú Que me tenga como tú Ninguna, que se menea como tú Ninguna, que me salte igual que tú Ninguna, que se vista como tú Que se perfume como tú Que me tenga como tú Ninguna Vamos demostrándote Guillem Monalisa, juro que por trillería está en la misa, consultaría un rujo pa' ver si te hechizas, pa' que te pillen un estipar sin camisa. ¡Dos, dos, más! 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 Mami! ¡Dos, dos, más! Mi cuerpo a mí me provoca ¡Hey! ¡Hace que me sude la ropa! ¡Hey! ¡Quiero comerte con lesotas! ¡En este pari no hay choque! Tu cuerpo a mí me provoca, hace que me sube la ropa Quiero comerte con petota, en este barrio no hay chota Tu cuerpo a mí me provoca, hace que me sube la ropa Quiero comerte con petota, en este barrio no hay chota Bye, háblame claro que nada que hay, si tienes gato pues fine Si te quieres irle entonces pues bye, háblame right through Mami va a saber lo que hay, bye, bye Háblame claro que nada que hay, si tienes gato pues fine Si te quieres irle entonces pues bye, háblame right through Mami va a saber lo que hay, bye, 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 bye Bye, 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 bye Mami right through, esta es la que hay, bye, bye Bye, 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 bye Y la tu gato que no está en mis ahí, que si vamos al mundo que llega esto yo voy a hacer tu bail Bye, 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 bye Y la tu gato que no está en mis ahí, que si se la peña puede dar una raíz, bye Ludi, que ya no se me importa si tú tienes vida nueva Tu barrio te se la sostiga, y de mi te cela, uh, con tu poca tela, uh, suelta la ansia en tu cena Bye, bye Háblame claro que nada que hay, si tienes gato pues fine Si te quieres ir, entonces pues bye, háblame right through Mami va a saber lo que hay, bye, bye Háblame claro que nada que hay, si tienes gato pues fine Si te quieres ir, entonces pues bye, háblame right through Mami va a saber lo que hay, bye, bye Háblame right through, mami va a saber lo que hay, bye, bye Háblame right through, mami va a saber lo que hay, bye Sabes, no es navidad, de noche buena, pero ya se está apareciendo Rápido, lento, le meto vellos, cintos mil puestos Aunque llegue un sargento, a la puerta con un vaqueo de mil puercos Y eso es cien por ciento, seguro En lo que estoy oyendo, lo que este gorillo está diciendo Échate pa'ca, que este party va, aunque te vea malo el tiempo Dale, llégale papá, con tu chamaca, y amigas en los asientos Dale, trae tu tra, que este party va, aunque te vea malo el tiempo Sabes, no es navidad, ni noche buena, pero ya se está apareciendo Hasta que cante el gallo y nos falta un rayo por la misma mitad Aunque tenga catarro y me deje el carro, barrolla o en la avenida Aunque os a manos tire un par de misiles preñao con bacterias El P.A. 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 Te gusta cuando yo te asoto, papi tu me vuelves loca. Y a mi no me dejes solo, papi no me dejes sola. Te gusta cuando yo te asoto, papi tu me vuelves loca. Quiero tu aroma de fresa y me lo corto. Como la leña más grande le se fue yo. Corre mi línea, acelera, mete el champón. Que les lloro. Que te fresca, te gusta y le pesca. Jugando peña pero que la giga pesca. Te vas a curar, entonces yo te vas a curar. Te enseñas con la luna por una. Te dije que yo tengo estar, yo pienso que hacer ola. Tu padre y tu madre contigo botaron la bola. Yo tengo la bola que están pidiendo esa amapola. Papi tírate ahora. Mami no me dejes solo. Papi no me dejes sola. Te gusta cuando yo te asoto, papi tu me vuelves loca. Mami no me dejes sola. Mami no me dejes sola. Mami no me dejes sola. Me gusta cuando yo te asoto. Mami no me vuelves loca. Dj Funky, Dary. Yandel, Duane. Pa, en realidad. Tu sabe quienes son los que hacen las pautas de esta música, pa. No te vayas muy lejos. Come on man. Dary. No cerrate DJ Ubi Frío Pa' todas las mamis en el barrio fino